Saludos, amigas, buenos días y les comparto que aquí amanecimos tristeando porque miren lo que le pasó al Minopan. No sé si fue el sol o lo quemó el frío. Ayer estuvo frío en la tarde y pues anunciaba que iba a estar bonito. Yo lo metí en la noche, pero miren, ya amaneció así. Y esto es lo que pasa, amigas, cuando comienza verano. A veces cuidamos tanto las plantas para cuando llegue verano se nos mueren. A veces a mí me ha pasado mucho eso de que yo las cuido tanto, de andarlas trayendo aquí y allá. Y cuando llega verano, así nos pasa, las sacamos y hay días que está frío y hay días que está bonito. Y cuando les toca el frío, que arrecia el frío, es que las mata. Y pues que tengan un feliz jueves, amigas, nos vemos en un próximo video.